La biblioteca Carlos Centeno, la directora Felicia Moreno, la promotora de la lectura Yamilet y las hermanitas Mejías Rondón les presentamos el libro de los cochinitos de Achilles Nasoas. Allá por el año 30, quien sabe si más allá, cuando yo era todavía un niño de tierna edad, y con mi padre ciclista salía al campo a pasear, el pedaleando adelante y yo como mono atrás. Cada vez que nos tocaba junto a un cochino pasar, ¿cómo se llama ese bicho? ¿cómo se llama papá? Le gritaba yo a mi padre mostrándole al animal, cuya presencia excitaba mi infantil curiosidad. Siempre era igual mi pregunta frente al robusto animal, mas la respuesta paterna no era la misma jamás. Pues cada vez que veíamos a algún cochino pasar por un nombre diferente, me lo nombraba papá. Este de acá era cochino, marrano el de más allá, lechón o selva que el otro, chancho y puerco los demás, y en fin, seis nombres distintos y un solo el animal. Pues bien, ya no soy un niño, ya se murió mi papá, ya no salgo en bicicleta por los campos a pasear. Ya soy padre de familia, ya soy un hombre de edad, y aun comprenderme podido, ¿por qué al cochino le dan esa cáfila de nombres con los que le suelen nombrar? Animales en el mundo, cien veces más grandes hay, y solo tienen un nombre, que es el nombre popular, aparte de que le ponen en la historia natural. Ahí tenéis el elefante, que en concerto de un titán, y pese a su gran volumen, solo dos nombres le dan. Elefante, paquidermo, y pare usted de contar. En cambio, siendo el cochino tan pequeño y tan vulgar, tiene, y que Dios me perdone, más nombres que el santo oral. Cochino, lechón, marrano, chancho, puerco, y basta ya. O lectores, respondedme, decir con sinceridad, ¿no son demasiados nombres para tan poco animal? Desde siempre los cochinitos han sido protagonistas de cuentos, películas y canciones para niños, pues este animal, entre gracioso e ingenuo, despierta sentimientos como la curiosidad, la simpatía, la ternura y el humor. Por eso, hemos reunido aquí algunos versos nacidos de la pluma de Quiles Nazoa, conocido como poeta y humorista venezolano, con excelentes ilustraciones adaptadas por Victoria Mejías para el disfrute de los niños lectores.